¿Qué es la charla? Desarrollamos sistemas, operamos infraestructuras, la verdad es que muchas veces caemos en el tema de la esperanza, ojalá no falle, ojalá el sistema jale, ojalá salgamos a tiempo, la verdad es que es triste, pero sí, parece que la esperanza es la estrategia, muchas veces, de muchos proyectos, es súper triste. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esto, tal vez, a Joel Sporsky, y si no lo conocemos, seguramente hemos usado lo que este señor ha hecho. Este señor ha hecho Stack Overflow, por ejemplo. Venemos nuestra carrera a este señor. Bueno, lo que ocurre es que él le escribió en su blog esta entrada, que se le llama la prueba de Joel, en el cual son 12 preguntas muy sencillas, y solamente tienes que responder sí o no. Y tú pasas la prueba de Joel, si solamente respondes a dos nos. Si respondes a tres nos, tienes problemas, no pasas la prueba, es muy exigente. Esto lo escribió en el año 2000, en el agosto de 2000, hace casi 19 años. Y es muy triste, que sí, la idea de estas preguntas es que yo vaya a mi empresa, y con esto evalúo a mi empresa. ¿De acuerdo? De hecho, él derivó estas preguntas, debido a que en ese entonces trabajaba en Microsoft, y les aplicaron una prueba de calidad muy compleja, muy elaborada, y él quedó hartado. Dijo, la verdad es que no podemos hacer algo tan complejo, podemos evaluar si una empresa hace buen software con esas 12 preguntas. Entonces, es interesante que el día de mañana regresen a su lugar de trabajo, ¿no?, y contesten esas preguntas. Recuerden, si tienen tres nos, tienen problemas, no es que estén más o menos, tienen problemas. Es muy exigente esta prueba. ¿Ok? Hay personas que han escrito una versión actualizada, obviamente 19 años después. Pues bueno, es interesante después ver cómo ha evolucionado, ¿no? Saludos. Entonces, ¿todo esto por qué viene? Todo viene justamente por el tema de DevOps. De hecho, ese es el tema central de esta plática. ¿Quién de aquí es DevOps en su empresa? ¿Ok? ¿Ok, DevOps? ¿O tiene el equipo de DevOps? ¿Varios, no? Bien. Bueno, un poquito de la historia de DevOps, ¿no? Viene desde 2007, ¿no? Donde Patrick Dubois, que es un chico belga, ¿no? Muy belga. Él estaba trabajando en un proyecto de migración de centro de datos, ¿no? Y él identificó en ese proyecto, terminó muy frustrado. Terminó bastante frustrado porque justamente vio que había muchos problemas entre los programadores, entre los desarrolladores. Bueno, no solamente de los programadores, en todos los roles involucrados en el proyecto. Sobre todo problemas de comunicación. Ese es el tema central. Él terminó muy frustrado. Y a partir de eso, él era muy entusiasta de compartir esa experiencia y fue a la Jail 2008 en Canadá. Y ahí conoce a Andrew Schaeffer. Ese año, Andrew Schaeffer iba a presentar una plática. Era como infraestructura ágil. Generalmente, es curioso que ya en los eventos ágiles, ya nada más, muchas veces trata como de cualquier otra cosa menos de realmente hacer las cosas. Bueno, este tipo, Andrew Schaeffer iba a presentar acerca de hacer infraestructura ágil. Y eso le llamó la atención a Patrick Dubois. Dato curioso, nadie fue a la plática de Andrew Schaeffer más que Patrick Dubois. Nada más para darles una idea de cómo está la mentalidad de los agilistas. Es curioso. En fin, se conocen y a partir de ahí crean un grupo en Google Groups que se llama la Jail System Administration, donde justamente tratan de compartir ideas y todo el tema. En fin, el año siguiente se realiza el Velocity, por ahí de junio, y hay una plática muy interesante y es el primer precedente acerca del término Dubois. La gente de Flickr presenta esta plática que se llama 10 desplegues al día. De Anops Corporation. Esto le vuela la cabeza a Dubois y se lamenta por no poder ir a esta plática. Entonces, como se lamenta, alguien le sugiere, pues organiza un evento tú, ¿no? Pues bueno, este tipo le toma la palabra y lo hace. En octubre de 2009 organiza el Divox Days por primera vez en la historia. Y él elige justamente el hashtag Divox, porque es más corto y para poderlo compartir en Twitter. Ahí es realmente cuando nace el concepto de Divox. Después de ahí, pues empieza la explosión. Empieza la explosión en Mountain View ese mismo año, en 2010, bueno, al año siguiente, en Sydney, en California. Crece enormemente. Gartner, al siguiente año, en el 2011, lanza esa predicción maldita. Porque muchas veces lo que dice Gartner, no toda la industria lo toma. Y Gartner lo que dice es que él predice que en el 2015, el 20% de las 2.000 empresas más importantes a nivel global, van a estar usando este Divox. Y eso, pues, revoluciona la industria. ¿Ok? Y por eso le digo que es un poco la predicción maldita, porque empieza el uso y abuso del término Divox. Ahí es donde empiezan a desviar todas las cosas, igual que en Agile. Bueno, entonces, este tema de la historia para mí es importante, porque justamente trata de explicar de dónde viene el origen de Divox. Viene de gente que practica, gente que hace cosas. Dubois era lo que hacía. Él era su preocupación. Él estaba trabajando en el campo. Y él identificó muchos problemas, y obviamente identificó posibles soluciones a esos problemas. Entonces viene de gente que está en la trinchera. Divox no es un producto. Él no lo pensó como un producto. Ya ven que ahora hay productos que se llaman Divox algo, ¿no? En fin. Tampoco es una especificación o metodología. Y lo siento para aquellos que levantaron la mano cuando pregunté quién era Divox. Tampoco es un rol. ¿Ok? ¿Quién era parte de un grupo? ¿Perdón? ¿Quién era parte de un grupo? ¿No dijiste? ¿Quién está en un grupo que hace un Divox? Sí, claro. De hecho, también tener en una empresa un grupo que sea Divox, también es incluso un antipatrón. ¿Ok? Sí, yo también. De hecho, el utilizar precisamente el término Divox, para referirnos a nosotros como ingeniero Divox o bien desarrollador Divox, no es correcto. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que, conformo que en la mayoría de aquí les ha pasado, que te contactan los diputadores de una consultora, y te dicen, oye, tú eres ingeniero Divox. Y tú te quedas, bueno, no es exactamente así, pero para no entrar en detalles técnicos, porque sabemos que los diputadores no son técnicos, sí, soy ingeniero Divox. Bueno, hay que aprovechar ciertas cosas, ¿no? Pero el tema yo creo que es bien importante en la industria tener bien claro el concepto. Hace tiempo, esta plática la verdad es que tenía ganas de darla, porque hace unos días en mi LinkedIn publicé un pequeño video muy sencillo. Más adelante vamos a ver de dónde viene ese video. Es un clip bien sencillo de 10 segundos. Y nunca había tenido tanta interacción en LinkedIn por ese video. En fin, lo que sí es Divox es que es un movimiento basado en la experiencia, de todo lo de Dubois. Y principalmente lo que intentamos hacer con Divox es buscar la descentralización. Por eso tener equipos Divox es malo, porque estás concentrando, estás generando nuevamente un silo. Uno de los conceptos fundamentales de Divox es romper esos silos. En Divox existe el concepto que se le llama el muro. El muro es esa barrera de comunicación que existe entre los diferentes equipos. Justamente la idea de Divox es tratar de derribar ese muro lo más posible. Entonces, en 2011 yo escribí este tweet. Hay dos cosas pésimas en este tweet mío. 12 del día y tengo dos despliegues a producción. Macho deployment, ¿no? Mucha gente que practica Divox toma esta métrica. Incluso, probablemente, tal vez, en algunos roles o empresas, dan bonos por la cantidad de deployments al día. Y eso es bien cuestionable, ¿no? Porque lo que realmente importa es la funcionalidad del deployment, no el número. Entonces, eso está muy mal. Y la otra, amo ser un Divox. No sean como yo. Denme chance, esto fue en 2011. Mejor sean como yo. Amen practicar Divox, que es muy, muy diferente. Yo ahora escribiría este tweet. De hecho, tal vez después de esa charla lo escriba. Pero bueno, todo el mundo nos equivocamos. Todo el mundo, a veces, recibimos un concepto, lo aplicamos, lo tenemos de alguna manera. Y a lo mejor no es realmente como los que originan los conceptos, ellos que lo han tenido en su mente, ¿no? Hay mucha... Bueno, hay confusión. Es lo que realmente pasa. No está mal tener confusión. Lo que está mal es seguir en la confusión. ¿Vale? No está mal. Hay que... Yo de esto aprendí mucho, así. No me dan... Este tweet no, nunca lo voy a borrar. Ahí se va a quedar porque es una muestra de... He aprendido. He aprendido algo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la definición de Divox en la Wikipedia. Me parece bastante acertada. Entonces, ¿qué dice que es Divox? Es un movimiento cultural. Sobre todo eso. ¿De acuerdo? El tema de la cultura laboral es muy importante. Incluso la cultura personal. Es muy, muy importante. Entonces, eso me parece a mí bastante, bastante adecuado. ¿Qué no es Divox? No es un título. No es un equipo separado que hace lo de Divox, ¿no? No son herramientas. Es cultura. No es solo cultura, porque muchas veces nada más podremos enfocarnos en eso, como los agilistas, que se enfocan en sus post-its, en sus retrospectivas, y en su management 3.0, o llevan en las 6.0. No sé. No es solo automatización. Justamente, estoy seguro que la mayoría de las que dijeron, yo soy Divox, tal vez, a lo mejor me equivoco, pero tal vez, el 90% de las actividades en el trabajo es automatizar cosas. Automatizar creación de infraestructura, automatizar deployments. Pero no nada más eso es Divox, ¿ok? Eso es lo que hace un operador. No está mal. Eso es un operador. Muchas personas le llaman clouding in it, si estás corriendo a la nube. Ah, no está mal. ¿Ok? Tampoco es anarquía. Porque muchos podrían pensar, bueno, si no... Si la idea de Divox es que todo el mundo sepa todo, pues entonces todo es un relajo. No, tampoco es eso. Se trata de tener un caos ordenado. ¿Ok? Tampoco es una estrategia genérica para que todo el mundo la utilice. No todo el mundo le va a servir las prácticas de Divox, sobre todo por la cultura. En una empresa, yo he trabajado con varios clientes en los cuales están interesados en la práctica. Llegamos y, ah, ok, perfecto. ¿Quieres implementar Divox? Y como el chavo derecho, pues sí. Y vas a soltar las llaves de tu cloud provider. Pues no. O sea, tienes la intención, pero hay cosas clave que a lo mejor probablemente no van a soltar. Y dices, ok, perfecto, termino esto y pues te deseo la mejora del mundo, ¿no? En fin, de los objetivos que tiene Divox es liberaciones más pequeñas y frecuentes. Esto aterra a los operadores. Esto es lo que aterra a los operadores. Porque justamente los operadores lo que quieren es cosas estables. Quieren, y por eso a veces los deployments se hacen cada dos semanas. Eso sería muy ágil, ¿no? Pero muchas veces en bancos o en empresas de gobierno, a veces son hasta semestrales, ¿no? Y si no entra tu cambio ahí, espérate hasta el siguiente, ¿no? Y el perjudicado somos los usuarios, los consumidores al final del día. La idea de tener liberación, y es bien curioso, ellos quieren reducir el riesgo limitando la cantidad de deployments. Al contrario, lo incrementan porque es más tiempo. El deployment que van a ver es una bola enorme de cosas. El riesgo se minimiza con cosas más pequeñas y frecuentes. Entonces, si algo falla, nada más falló esa cantidad de cambios que han metido. Esto, tan sencillo y tan fácil, y veo que muchos se sienten, le cuesta mucho trabajo a algunas personas. Un montón. Y este tipo de cosas son las que se buscan en DevOps. Y a veces las empresas no quieren esto, desgraciadamente. Entonces, implementan o adoptan la práctica, pues mocha, ¿no? Realmente. En fin, hay otros costos, otras cosas aquí importantes, pero para mí es la más relevante. La reducción de esfuerzos y riesgos es también muy importante. Los costos, pues obviamente también. Y algo que es muy importante, la cultura de comunicación y colaboración. Esto también a veces cuesta bastante trabajo. Y obviamente la automatización es algo. DevOps sería todo esto. No nada más centrarnos aquí, no nada más centrarnos acá. Es tratar de agarrar todos esos objetivos. ¿Qué intentamos mejorar con DevOps? Ya lo mencionó antes, el time to market es súper importante. Y es una de las cosas que queremos lograr con esto. Integración con el negocio. La gente del negocio, la gente del negocio en dev, es parte del desarrollo. Ellos también desarrollan el producto. No escriben código, no escriben configuración, pero ellos dictan las funcionalidades. Ellos son desarrolladores del producto también. La capacidad de respuesta ante errores, calidad en el código, productividad, pues varias cosas. Voy a intentar, dime rápido, porque son como 80 láminas. ¿Vale? ¿Qué valores buscamos con DevOps? La cultura es bien importante. Por ejemplo, la automatización. ¿Cuántas veces estamos haciendo una tarea una y otra vez igual y no la automatizamos? Es curioso, ¿no? Pero es un tema cultural también. A veces nos da flojera, nos da web... Ah, si lo puedo hacer a mano, lo hago a mano. No importa, ¿no? Va a haber cambios y va a tener que poder hacer el script. Claro. En fin. Algo que una vez escuché... La verdad es que no recuerdo quién dijo esto, pero me gustó mucho esta frase acerca de la cultura, ¿no? Que la cultura es aquello que ocurre, aquello que sucede, aquello que haces cuando nadie te está observando. O sea, cuando realmente tienes esa cultura de colaboración, de trabajo, y nadie te está revisando encima de lo que estás haciendo, es cuando realmente has adoptado realmente la cultura. Porque muchas veces hacemos las cosas porque alguien nos está supervisando. En fin. Da para pensar mucho, ¿no? La automatización, súper importante. Las herramientas sin duda son importantes, pero ¿qué creen? Las herramientas son efímeras. ¿Ok? Entonces, sí es importante la automatización, pero creo que más importante que casarnos con una herramienta, porque una herramienta tiene momentum. ¿Ok? Pero tal vez en algunos años puede cambiar. Lo que sí es realmente importante es la documentación de todo eso que queremos automatizar. Eso es lo que no es... Eso es atemporal. Eso sobrevive a las distintas versiones de Terraform o de Ansible o de lo que ustedes quieran utilizar. En fin. Al final del día, podremos decir que DevOps es una práctica compuesta de muchas disciplinas u otras prácticas. Por eso, decir que existe un DevOps, una vez que alguien conoce lo que implica implementar la práctica, dicen, ¿tú vas a hacer el DevOps? ¿Estás loco? ¿Voy a hacer todo eso? Pues no. Muchas veces los DevOps nada más hacen una parte, ¿no? Aprovisionamiento y automatización. ¿Ok? En fin. Esto me parece interesante. Es el diagrama básico para explicar DevOps. Y lo interesante, vamos a ver primero la que está en la parte de abajo, en el lado derecho. ¿Qué enfoque tiene este? Empieza aquí en planeación, creación, verificación, reproducción, liberación, configuración. Como que eso lo prepara un agilista, ¿no? ¿Vale? Y además no hay programación, ¿no? O sea, lo hizo un agilista. Acá arriba es como otra perspectiva, ¿no? Empieza en planeación, construcción, bueno, aquí sí ya le metieron al código, ¿no? Integración continua, despliegue, operación, feedback continuo. Pero este tiene como el enfoque estándares. ¿Vale? Este de aquí abajo me parece que es de Microsoft. No está mal. Planeación, construcción, integración continua, despliegue, operación, feedback. Ahí está, ¿no? Y esta parte de aquí arriba me parece también interesante. Al final del día es el mismo diagrama, intenta explicar lo mismo, pero tiene diversos enfoques. Y ese es uno de los temas flacos de DevOps. ¿No? Como no es un estándar, no es una metodología, no es nada, pues cada quien lo puede plantear como el enfoque que ellos le quieran dar. Y es ahí donde vienen justo las, pues las confusiones, las equivocaciones, ¿no? Porque están sesgadas, ¿no? Esto tiene un sesgo, tiene una perspectiva, ¿vale? Y pues bueno, aquí lo importante es que no está mal. Estos diagramas no están mal. Lo que tenemos que tener consciente es la perspectiva, el enfoque del que lo hizo. ¿Cuál era la idea que quería presentar? ¿Vale? Esto es más para que se lo vendan a sus jefes. Vamos a implementar DevOps debido a que vamos a ser más rentables, vamos a ganar cuota de mercado y vamos a ser más productivos, ¿no? Por eso ahí les estoy guiñando. Esto es para el jefe. Aquí empieza como uno de los retos que va, que tenemos que enfrentar en TI. La idea de DevOps es que debería proporcionar resultados continuamente. Eso es lo que debemos obtener con DevOps. ¿De acuerdo? Este flujo debe estarse moviendo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Constantemente. Debemos estar entregando valor constantemente. Me gusta mucho este enfoque. Antes era yo bien agilista. Pero, pero bueno. Algo interesante de acá es que justamente los hilos en TI son los que limitan el flujo de valor. Y nada más véanlo su trabajo. Están los de redes, están los de soporte, están así todas las áreas separadas. ¿Quieres algo? Levantame un ticket. ¿Vale? Y escríbame en el ticket lo que quieres hacer. Una de las historias de terror que yo tengo cuando trabajaba en corporativos es que una vez solicití un servidor de FTP. Necesitamos un servidor de FTP para cierta funcionalidad. Levanté el ticket. Dos semanas después me llega un correo tu ticket ha sido resuelto. Perfecto. Voy, entro a la herramienta de tickets me dicen ya está listo tu servidor de FTP. Ok, pero no veo las credenciales. No las solicitaste. Levanta otro ticket. No se van a hacer. Es real. Las dosas neo. Yo la otra vez estaba viendo un video de preparación para la certificación y precisamente hablaba en esto como de la cultura que yo lo veo más como una mentalidad porque lo que estás diciendo es que el desarrollo le estaba pidiendo al DTI que le soltara infraestructura para hacer un despliegue de X. Entonces, lo que el conflicto que explicaba ese video que muchas veces hay en las empresas es que el otro rol no sabe lo que tú requieres y de qué manera lo requieres. Entonces, una práctica para romper esas barreras esos hilos que tú dices que le hice en el muro era intercambiar roles para que la persona de operaciones se dedicara en algún tiempo y tuviera en mente las necesidades del equipo de desarrollo y viceversa, ¿no? Entonces, así como que podías implementar un poco la cultura. Claro. Creo que lo que has mencionado es justamente el tema de empatía. El ser empático con nosotros los roles con las otras áreas diferentes a ti porque muchas veces nada más lo ves de tu perspectiva y nunca te pones del otro lado, ¿no? Por ejemplo, este operador. Por supuesto que yo cometí el error de no ponerle y también credenciales. Pero es obvio. O sea, si el otro tipo tuviera un poquito de empatía hacia mí ya tienes el video de ese OTP y te creé estas credenciales. Pero es justamente un tema de empatía, de ponerse del otro lado. Y el tipo de respuesta, ¿no? Fue así como que un famosito con cariño. Claro, ¿no? Es que el tema también y lo vamos a tocar un poquito más adelante, es el tiempo que tienen los operadores. Los operadores, tú no puedes, yo ya podría decir a dos semanas este vago huevón, pero la verdad es que esos tipos tienen un buen de peso en sus hombros. Un montón. Entonces también tratar de entenderlos un poco. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, es justamente el muro, este balance, ¿no? Entre los diversos equipos que existen en una empresa. El muro es una, es esta barrera lógica que ponemos y muchas veces física incluso, ¿no? También. Aquí hay algunos equipos, ¿no? Puede haber más en las empresas. Y un tema cultural bien gacho son los estereotipos y prejuicios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los DEVs con CUA. No les tengo que decir más. Y a veces también los CUAs hacia DEVs. O sea, siempre hay prejuicios, ¿no? Siempre hay como, como, ya sé que eres un tonto, ¿no? En fin. Existe en DEVox dentro de lo que definió Patrick Dubois una cosa que le llaman las tres vías o las de three ways en el cual existe la primera, segunda y tercera, ¿no? La primera se le conoce como el flujo y es tratar de que justamente el trabajo que hace desarrollo fluya lo más rápido posible a operaciones. Y no nada más es ah, aquí está en chica, ¿no? No. O sea, para que yo pueda entregar operaciones debo ser responsable. Debo escribir pruebas ¿no? Debo validarlo. Por ejemplo, hay tal vez integración continua, tal vez un montón de test unitarios. Hay un montón de cosas que puedo implementar ahí, ¿vale? Para que justamente yo pueda mover la funcionalidad que me están solicitando a liberarlo. De eso se trata la primera vía. La segunda vía se trata en el cual el operador me debe estar dando feedback de lo que yo le entregué. muchas veces en las empresas no ocurre eso. De hecho, casi siempre. Un programador entrega el código, es viernes en la tarde, bye, deployment de fin de semana a cargo de los operadores es su problema. ¿No? Y lo que hayan arreglado los operadores, ya saben, las magias de los Linux y IP tables y que parámetros de archivos para que soporte la memoria del código horrible que entregamos. No nos dicen ni nos enteramos. Lo único que vemos es que eso corre. No sabemos qué pasó. No existe feedback. ¿Nosotros cómo vamos a mejorar si no? Si el operador nos dice oye, la basura de código que entregaste me está haciendo hacer estas configuraciones a nivel sistema operativo para que funcione. Puede ser mejor que eso, ¿no? Pero no tenemos ese feedback en ocasiones. La última es justamente en acelerar este flujo de retroalimentación. Hacerlo mucho más constante, mucho más frecuente. Y esto nos permite experimentar. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones nada más entregamos cosas pero no podemos experimentar o hacer iteraciones para validar incluso otras ideas de negocio tal vez. Aquí es un poquito la descripción de esto. Esta presentación la vamos a poner por ahí y va a estar en el video para que tengan todos los detalles y lo vayan a detalle con más calma. Ok, aquí está la segunda vía, la tercera vía y listo. Esto es parte de lo que vimos la vez pasada. El Causa Engineering es una práctica súper importante que podremos implementar en nuestra práctica de DevOps. ¿Cuántos de nosotros hacemos Causa Engineering? Nadie, ¿no? Hay una oportunidad tremenda. Intensivamente. Pues sí, ok. De chiripas sale el Causa Engineering. Pasamos, nos tejen la esperanza, ¿no? Esperamos ser lo suficientemente malos para generar caos, ¿no? Entonces, hay un montón de prácticas que podemos implementar en DevOps. Son solo algunas. ¿Vale? Los stakeholders involucranos un montón. A ellos también les hace falta tener empatía con nosotros, con los desarrolladores, con los operarios, con los de soporte. Porque muchas veces nada más están ideando las ideas de negocio, están con los clientes, pero muchas veces no están ahí con nosotros, ¿no? No se dan cuenta a veces de que las máquinas que nos dan para trabajar están horribles. O que nuestra silla también de trabajo está horrible, ¿no? Que el acceso a internet está bloqueando YouTube. Súper importante para productividad, ¿no? Hay que ver videos de conferencias, ¿sí? Bueno, aquí hay un montón de prácticas. ¿Sí? Esos dos términos están muy interesantes. ¿Pudieras explicar un poco acerca de Rock, Demops y Kanban? Ahí en el que tenías, el que estaba de las prácticas de DevOps. Claro, lo que pasa es que lo tengo explicado pero lo quité porque como son un montón de láminas, pero justamente este está un poquito como enfocado a hacer pruebas, a hacer pruebas rudas acerca de lo que tengamos. Incluso también es un poquito acerca de seguridad. Es involucrar, muchas veces también involucramos a gente al hacker ético hasta que entregamos el proyecto. No, hay que involucrarlo en etapas tempranas, súper tempranas. Es parte de lo que implica hacer el Rock DevOps. ¿Ok? Y hay otras personas que incluso han creado este concepto, el DevSecOps, que es justamente involucrar más a la gente de seguridad. Yo, a mí no me gusta verlo separado. O sea, es como que esta práctica debería ser parte de DevOps como tal. Y pues bueno, Kanban es el tema de la planeación. ¿Recuerdan cuando vimos el... Hay uno que dice planeación. Empiezas por ahí. Tal vez también los Kanban o algo así nos puede servir bastante. ¿Ok? Bueno, un poquito de los stakeholders, las pruebas automatizadas. Calidad es sumamente importante. Aquí hay como que cinco premisas que yo considero muy importantes. probar durante el desarrollo versus probar al final del desarrollo. ¿No? A veces este... Clásico el cascada, ¿no? Muchas veces se hace por costo, ¿no? Los testes entran al final. Y... Yo tengo muchas historias de terror de eso. Tengo trabajando 20 años en la industria y siempre falla esa estrategia. Cada vez falla. ¿Ok? Prevenir los errores contra encontrar los errores. Es decir, tratar de anticiparnos lo más posible. En muchas ocasiones nosotros hemos identificado riesgos. Ah, no va a pasar. Dejemos que Cuba nos diga que está mal. Es un tema cultural. ¿De acuerdo? Tenemos que anticiparnos ese problema. En fin. Comprender el desarrollo que vamos a... Esto es para los testers. Muchas veces los testers son así como autómatas. No sé si han visto este tweet donde dice entra un... Entra un tester a un bar y pide una cerveza. Pide menos dos cervezas. Pide 25 cervezas. Pide un millón de cervezas. Pide ABC cervezas. Así prueban esos tipos. ¿Tienen sentido esas pruebas? No tienen sentido. Nos caen tan tontos como para no validar un campo de número a cadena. ¿Qué creen? Si pasa. Por eso los testers prueban de esa forma. Tan automática. En fin. Hay varias cosas interesantes. Todas esas premisas son acerca de calidad. ¿De acuerdo? Y esas premisas las podemos aplicar en testing y mientras estamos desarrollando. ¿Vale? Obviamente algo también muy importante es la gestión de la configuración. Esto es parte de lo que tiene que hacer un D-Box. Tiene que gestionar configuración de ambientes. Desarrollo, calidad, reproducción, states, los que tengamos. De alguna manera centralizada y segura. Hay muchas herramientas para ello. Tenemos Bolt, tenemos Amazon tiene sus soluciones. Hay muchas estrategias. Hasta podría ser un repositorio de Git. Depende cómo lo queramos implementar. Pero lo importante es tener que esté bien en algún lugar tengamos bien definida nuestra configuración. Y que después no así que... De hecho, aquí no está la métrica, pero hay una métrica de Google que me pareció bastante interesante. Google ha determinado que el 60% de las caídas de los sistemas se debe a problemas de configuración. Es enorme. Por eso esta práctica es súper importante. ¿Ok? En fin, vamos a integración... Al final sí hablamos un poquito de ello. No entramos a detalle, pero es una práctica súper importante la integración continua. ¿Ok? Hay varios conceptos. Conceptos, perdón. Integración continua, continuous delivery y también continuous deployment. Son tres cosas diferentes. Generalmente nada más decimos CICD. O sea, continuous integration con continuous delivery. Pero continuous delivery implica nada más dejar un paquete listo para ser desplegado. Eso es continuous delivery. Continuous deployment es justamente tomar ese paquete y desplegarlo en los diversos ambientes y también, obviamente, la promoción entre estos ambientes. Son cosas diferentes. CICD, continuous delivery no implica desplegar a producción. ¿Vale? Eso sería ya continuous deployment. En fin, hay varias cosillas acá, ¿no? Algunos ejemplos de cómo podremos implementar continuous delivery contra continuous deployment. Por ejemplo, cosas automáticas. Hay cosas que también pueden ser manuales. Depende de nuestro escenario. Hace algunos años trabajé para un organismo de gobierno en Perú y automatizamos un montón de cosas y cuando entregamos esto nos dijeron no, el deployment no puede ser automático. Una persona tiene que venir y dar click para que el deployment ocurra. El tema ahí es un poquito la responsabilidad. O sea, según sus procesos debe haber una persona que era la que realmente autorizaba. Entonces, por ahí, ok, si va a ser así, pues, lo que pasa es que hay una legislación. O sea, hay una normatividad. Entonces, también, esas son las cosas que tenemos que conocer. En ocasiones tenemos que romper las reglas también, ¿no? Porque hay otros lineamientos que están por encima de nosotros. ¿Vale? En fin, hay otras cosas más. No me quiero detener aquí porque no he llegado a SRE y es donde quiero llegar justamente. ¿Vale? Bueno, aquí hay más prácticas. Esas son solamente prácticas. ¿Vale? Son prácticas. Aquí está lo que comentaba hace un momento Omar del tema de Grafana, de los dashboards, métricas. Los dashboards son importantísimos para dar feedback. Muchas veces los dashboards se quedan a nivel operador, pero esos dashboards deberían pasar a desarrollo. Nosotros, desarrolladores, deberíamos ver cómo nuestra aplicación se ejecuta, si es eficiente o no, bajo qué condiciones funciona bien o no, porque eso justamente nosotros debemos tomar después decisiones de, ah, mira, cuando se ejecuta esta funcionalidad tiene problemas. Entonces, hay que levantar la mano para realizar una tarea para corregir ese tema. Entonces, aquí está lo de Roach DevOps, finalmente sí estaba, ¿no? Pero es justamente prácticas de seguridad tan pronto como sea posible. ¿Vale? Aquí define un poquito más las cosas. Lo de seguridad también. este concepto me gusta mucho, la seguridad como código, que es básicamente todo esto que el hacker ético puede definir para probar y validar un software, también debe ser automático. También nos debería dejar test para poderlos aplicar cuando él no está, porque muchas veces nada más aplicamos todos esos exploits cuando él está. Debemos aplicarlos cada vez, ¿ok? En fin, eso sería DevSebOps y la diferencia con Roach DevOps. El tema del chat, la comunicación, es interesante. Aquí, justamente a veces, no sé si han visto una herramienta que se llama Atomist, es mucho como para cosas de Java, pero utiliza mucho Slack para hacer operaciones. Incluso defines un canal de Slack y ahí manda como acciones y no tienes que responder si sí lo hace o no. Eso es fantástico porque justamente Slack lo traes en tu teléfono o en el escritorio, donde sea. Y el tema de chat ops es muy importante, que nos podamos comunicar rápidamente con todos los miembros del equipo. ¿Vale? Bueno, lo de Kanban que hemos visto antes, que esto es todo un tema. Incluso aquí necesitamos un especialista, alguien que sepa cómo implementar esta práctica. Kanban, recuerden que viene de, es como que el resultado de tratar de optimizar, no recuerdo si era el tiempo de entrega en Honda o en una empresa así de autoburgística japonesa. Entonces, ellos estaban como queriendo optimizar justamente la entrega. Kanban está optimizado para la entrega. O sea, no puedes poner una tarea, no puedes estar mucho tiempo en progreso. Y si está en progreso durante mucho tiempo, no puede ser. Tienes que regresarla o al backlog o moverla al siguiente o bloquearla o algo. No se puede traer mucho tiempo en progreso. Tienes que moverlo. Y eso es disciplina. A los agilistas les encanta poner estas tareas en sus post-its, ¿no? Toyota. Toyota. ¿Vale? Sí, sí. Eso es interesante. Implementar Kanban y ser disciplinado con Kanban es todo un tema. Para la gente que le gusta herramientas. Aquí están. La tabla periódica de las herramientas de DevOps. Súper complicado el tema, ¿no? Ahí les dejo la liga por si quieren revisarlo, pero es un tema fuerte. Abruma. Yo cuando empecé a ver esto dije, la madre. ¿Todo esto hace un DevOps? ¿Esto hace un DevOps? Bueno, hay por ahí algunos intentos de haber creado un manifiesto del DevOps. Yo le llamo este manifiesto imaginario. ¿Ok? Bueno, el manifiesto imaginario para mí son estos cinco temas. Reducir los hilos organizacionales. Ese sería como que uno de los mantras principales. Aceptar los errores como algo normal. Sobre todo en culturas latinoamericanas, los errores son súper mal vistos. Son síndrome, son como muestras de fracaso. Cuando en realidad deben ser oportunidades de aprendizaje. Y los satanizamos muchísimo los errores. Incluso están penalizados. Claro. Por supuesto. Obviamente hay diversos tipos de errores, ¿no? Habitarle en la vida a alguien es un error que probablemente no se deba tomar como una cosa de aprendizaje. No sé. Pero sí, claro. Yo creo que hay niveles. De hecho, un poquito, ahorita que hable un poquito de SRE, vamos a tocar ese tema. El tema de implementar cambios graduales es súper importante para los riesgos. Obviamente aprovechar las herramientas de la automatización sin duda y medir todo. Cuidado. Hay que desecharle un poco a la persona. Sí, bueno. Cuidado, cuidado. ¿Alguien? Perdón. ¿Alguien? ¿Qué envías? Está bien. Perdón. Bueno. Hay algunos intentos por ahí de crear un manifiesto ágil. Cada uno tiene como que sus perspectivas y opiniones, pero a mí me parecería que estos cinco puntos así muy sencillos son los que deberíamos buscar con la práctica de DevOps. ¿Ok? Pues incluso hay una persona que escribió el no DevOps manifiesto. Ese me encantó. Este manifiesto si existiera sería un conjunto de ideas abstractas. Lo que hablé antes suena muy bien, suena perfecto, pero es bien abstracto. No nos dice algo concreto. Y justamente ese es el tema de DevOps. Por eso todo el mundo lo ha tomado como conforme a su contexto. ¿Vale? Ese es el tema. Requerimos algo que realmente le dé significado tangible, algo más concreto, algo más específico. Y ahí es donde entra SRE, ahí es donde entra Sire Reliability Engineering. Esta práctica fue creada por Google casi a la par de DevOps. Más o menos en el tiempo ahí se van. Es bien interesante esta cosa. De hecho, este dicho con el que empezamos es un dicho dentro de Google. Ellos no confían en la esperanza. La esperanza no es su estrategia. Por eso han sido tan exitosos. Ellos se anticipan y planean y ejecutan todas las cosas para que no... Pues ojalá se pase todo. No. Ellos están seguros que algo va a funcionar. Tal vez la estrategia de negocio y eso no funcione. Ya lo hemos visto. Muchos juegos no se fracasan. Pero al menos la ejecución técnica lo hacen muy bien. ¿Vale? Debido a la implementación de SRE. Eso es lo que tienen. En Google no existe el D-Box. En Google existen SREs. Y eso sería un título. Un ingeniero. Un ingeniero, ¿no? de la disponibilidad de sitio. ¿Vale? Entonces, lo que hacen estos tipos... Recuerden que les comenté que cuando ustedes levantan un ticket a un operador demora mucho tiempo. Porque el tipo opera producción. Y eso es prioritario a mi servidor de FTP. La verdad. ¿De acuerdo? Entonces, justamente la carga de trabajo que tiene el CIS Admin está regido por eso. Porque tiene que soportar el negocio. A ellos los evalúan por qué tanto los sistemas están corriendo realmente, ¿no? Incluso hasta hay demandas, ¿no? Lo que decía en ese momento, ¿no? Si algo falla en el sitio hasta puede haber problemas financieros. Por eso el peso que tienen esos tipos es tremendo. Súper grande. Entonces, si obviamente los servicios o las aplicaciones ahora que está de moda los microservicios que lo que hacen los microservicios es incrementar la carga operativa. ¿Vale? Pues imagínense cómo van a estar los operadores. Por eso la orquestación de contenedores es bien importante. ¿Vale? Un poquito se reduce la carga operativa. En fin. Entonces, el enfoque de CIS Admin no es mantenible para operar grandes sistemas. No lo es. No es una opción. Eso lo identificó Google hace casi 20 años. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido crear esta cosa que es el SRE. Lo interesante del SRE todo este contenido viene de un libro que me encantó que se llama Cyber Reliability Engineering. Está gratis en Google. Entren a google.com diagonal SRE y ahí pueden ver el libro en línea. Hay dos libros de hecho. O si quieren lo pueden comprar está bien. Lo que ellos han hecho es que ellos han ingenieriado operaciones porque muchas veces operaciones no tienen nada de ingeniería. O sea, levantar servicios, configurar cosas, instalar paquetes, aplicar parches. Eso no tiene nada de ingeniería porque no es automatizado. Requiere una persona que esté haciendo ahí. Muchas veces sí automatizan ciertos scripts y programan algo de Vash, algo de Python, cosas así, pero hace falta más ingeniería en operaciones. Justamente ese es el enfoque de SRE. justamente ellos crean SRE debido a que pusieron ingenieros de software a operar sistemas. No pusieron así SADMINS. ¿Ok? Este es un cambio brutal en cómo tradicionalmente operamos sistemas. Entonces, como lo hace Google es que su equipo de ingenieros de SRE está formado al menos por el 50% de ingenieros de software. No puede haber menos. ¿Vale? Idealmente debe ser el 60%. ¿Vale? Ahora, y obviamente el resto que no es ingenieros de software, los que son operadores, deben saber Linux, pero bastante. Tal vez hasta deben escribir libros o cosas así. ¿No? O sea, son unos buenazos. ¿Vale? Porque ellos pueden ver o administrar redes a nivel 1 o 3. O sea, incluso fuera del estado operativo, routers, ya a ese nivel. O sea, gente que tiene un conocimiento de redes tremendamente grande. El resto, bueno, pues son ingenieros de software. La idea principal es que si tú mueves a la mayor cantidad de desarrolladores e ingenieros de software a operar sistemas, se van a aburrir haciendo tareas repetitivas. ¿Y qué van a hacer los programadores? Pues programar. Empezar a programar, empezar a automatizar esas tareas repetitivas. ¿Vale? Entonces, van a hacer automatización. Lo que muchas veces hace falta en SysAdmin. Entonces, lo que ocurre es que ahora los equipos se enfocan más en labores de ingeniería debido a esto. De hecho, hay una métrica del tiempo de un SRE en Google, el 50% de su tiempo de las 80 horas, perdón, 40 horas, el 20% de horas, perdón, 20 horas a la semana, deben estar destinadas a programar. y solamente el otro resto, el 50%, a operar cosas manuales. Así como que, ¿por qué? Porque justamente se le da muchísima importancia a la automatización. Lo que se quiere lograr es que justamente los SREs estén automatizando cada vez más en lugar de estar haciendo labores manuales una y otra vez. lo curioso es justamente cuando el beneficio de esto es que eventualmente muchos sistemas llegan a operarse casi de forma automática con el tiempo. No es algo que va a ocurrir en un año, pero con el tiempo casi los sistemas en Google se operan de forma automática. Google no quiere sistemas automáticos, perdón, Google quiere sistemas automáticos, no solo automatizados. Muchas veces no nos enfocamos en la automatización, sino que queremos que esa automatización también ocurra de manera automática. Es una gran diferencia. ¿Vale? En fin, eso a mí, cuando yo leí este libro y leí estas cosas me voló la cabeza porque se me hace genial la idea. Se me hace genial la idea en la cual la cantidad de la... Si tú puedes hacer un sysadmin operar un sistema digo, no quiero sonar peyorativo, pero muchas veces la gente que opera sistemas es porque no le gusta programar. Entonces, no va a utilizar esos skills de programación para automatizar su trabajo, sino probablemente va a seguir haciendo las cosas como las ha hecho una y otra vez. No digo que no va a aprender, no digo que no va a aplicar nuevas herramientas, pero es muy diferente el skill de un programador. Un programador siempre trata de automatizar las cosas. Siempre. ¿Vale? ¿Confort, no? ¿Le gusta la zona de confort? De hecho, casi a todos me gusta eso. Me gusta bastante estar en la zona de confort. Pero hablando del tema de operaciones, creo que a veces puede viciarse demasiado. Entonces, el enfoque que ha hecho Google es cambiar el enfoque completamente. SRE trata sobre eso. Ahora, hay varias cosas interesantes. Esto que les decía, al menos el 50% del tiempo de un SRE es para hacer código, para hacer programación, para hacer automatización. Y obviamente se debe medir el tiempo. Recuerda que una de las premisas de mi manifiesto imaginario de DevOps era medir todo. Pues se debe medir el tiempo de los ingenieros para poder determinar si realmente está destinando el 50% de su tiempo a operación y el 50% de su tiempo a programación. Se debe medir. Hay una disciplina ahí tremenda. Si Google no midiera eso, ocurriría, esta métrica que han definido o esta práctica se podría viciar rápidamente. Si no hubiera quien lo supervisara, si no existiera esta métrica, se podría viciar. Entonces, obviamente hay cosas que solamente Google puede hacer, como por ejemplo, ¿qué ocurre si por alguna razón las labores operativas se empiezan a incrementar más? Y muchas veces ocurre. Google tiene recursos para mover ingenieros de otro equipo a SRE para bajar la métrica. Entonces, eso aplica como para Google. En ese escenario, yo creo que muy pocas empresas podrían hacer eso. Pero también me parece interesante el esfuerzo que hacen para cumplir su métrica. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer los SRE es, ¿cuáles son sus principios? Ingeniería. Vamos a desarrollar, vamos a aplicar patrones, vamos a automatizar lo más posible. ¿Ok? Monitoreo, responder a las emergencias, hay varias cosas aquí, ¿no? Algo que me gusta bastante de SRE, esta lámina es brutal, al menos para mí es brutal. Cuando un SRE destina tiempo a hacer labores de operación, Google no los llena de trabajo. Google solamente les asigna dos eventos cada ocho o doce horas. no les asigna más. ¿Saben por qué hace esto? Porque no nada más es resolver el programa operativo, sino una vez que el ingeniero está resolviendo el programa operativo, tiene que documentar a detalle, hacer un postmortem de ese programa operativo. ¿Por qué es importante hacer el postmortem? Pues porque justamente ese documento va a decir, este problema ocurrió por A, B, C y D, yo tuve que hacer C, D y F para resolver el problema. Tiene que documentar ese detalle porque ese input se va a tomar para iteraciones, para automatizaciones futuras. Entonces se le se le dedica el tiempo, no nada más es resuelve ese incidente ya, sino es resuelve el incidente y escribe un postmortem súper detallado. En ese postmortem muchas veces aparecen nombres de personas. fulano de tal subió este código y eso fue lo que hizo que se rompiera. Pero en Google el error no está mal visto. Es justamente para que esa persona diga, no me quemaron pero ¿cómo se me pudo ir? Este tipo de postmortem donde aparece el nombre de personas cuando alguien comete un error no lo van a utilizar para su evaluación semestral o anual. Y si se utiliza el postmortem deja de ser efectivo porque entonces el postmortem sería una declaración de culpa. Entonces por eso es bien importante abrazar el error. Si no abrazamos el error si lo tomamos como culpabilidad no van a servir los postmortem. ¿Vale? Eso se me hace bien interesante. Ya casi acabo hay varias cosas interesantes por ejemplo los SLOs que son los Service Level Objectives son los objetivos de calidad de servicio. Es muy importante esto. porque justamente esos objetivos de nivel de servicio son los que define la gente de negocio. La gente de negocio dice el sitio por ejemplo debe tener esto es súper erróneo ¿no? 100% de disponibilidad. Algo que me una práctica ya voy a acabar una práctica la práctica final es la cultura del error. Hay una cuota de error en Google. Cada producto que nosotros usamos de Google el dueño el dueño de ese producto ha definido un parámetro de error ¿ok? Hay una cuota y esa cuota creo que es cada mes si yo he dicho si el dueño del servicio ha dicho ¿sabes qué? Gmail puede estar la disponibilidad de Gmail va a ser de 99.99% no recuerda exactamente cuántos minutos al mes será eso que esté fuera de línea ese es su margen de error entonces los problemas operativos que ocurran no deben sobrepasar esa cuota de error lo interesante de esto es que uno puede pensar que nada más podemos utilizar esa métrica para que no se caiga el sistema algo muy interesante es justamente recuerden que cada cambio que hacemos puede romper algo si los cambios van incrementando los errores y estamos llegando a la cuota máxima de error se detienen los cambios hasta el siguiente periodo entonces eso me parece genial porque justamente con eso pervenimos superar para eso definimos esa métrica ¿vale? ese es el presupuesto de error yo le he platicado de esto a varias personas bueno algunos clientes que tenemos y al principio les parece bien ¿no? pero cuando les dices si empiezas a acercarte a tu cuota a tu presupuesto de error tienes que detenerte te dicen ¿cómo? ¿no? tenemos que seguir se me hace así como wey para eso es esa métrica para evitar que te caigas ¿no? este es un tema otra vez 100% cultural ¿no? en fin bueno creo que eso era lo más como lo más importante aquí hay más cosas curiosas que podemos después ver en este esta es la métrica que les había mencionado antes no es el 60% es el 70% el 70% que hay en sistemas es configuración ¿vale? esta métrica la saqué de ese libro es una métrica de Google entonces bueno creo que hasta aquí quería como comentarles acerca de DevOps comentarles acerca de estas prácticas y algo que olvidé comentarles es que justamente SRE es como una implementación aquí viene un poquito de la historia de de SRE que viene desde 2006 pero recientemente debido a la comercialización de Google Cloud Platform Google ha tenido que hacer público esto para justamente ir con los clientes y decirles cómo opera su centro de datos por eso lo ha hecho público en fin SRE es una clase concreta que implementa las prácticas de DevOps es algo ya más específico DevOps es como una nada más un contrato ¿no? hay que hacer esto esto y esto SRE nos dice cómo hacerlo por eso a mí me parece bastante interesante esta práctica ¿no? entonces bueno hasta aquí la práctica es lo que les quería comentar porque debido a al tweet este de más dos diplomats al día ya mostraron DevOps me escogió toda esta idea ¿no? y eso fue lo que compartí en LinkedIn y obviamente muchos DevOps oye pero ¿qué es lo que el otro? ¿no? es normal es normal porque obviamente fue como un ataque ¿no? muchas veces lo tomamos así ¿no? oye no es un ataque solamente hay que estar bien conscientes de lo que hacemos ¿no? y eso a veces cuesta trabajo no significa que estamos mal tenemos que aprender entonces yo llegué aquí y estoy dando esta charla debido a que pues me equivoqué bastante ¿no? y ahora que puedo hablar un poquito de esto después de leer esos libros pues dices ok ha valido la pena el camino ¿no? he podido aprender algo y esto es como que para mí lo importante ¿no? bueno entonces preguntas hasta aquí de esto que compartimos ideas ¿qué pregunta? como que es un punto para los dos ¿no? ¿no? tengo literal en mi caso de mi caso de en el pasado donde estoy estamos intentando conectar todo un parián de para ¿se ve? ¿sí? todas las herramientas que estamos utilizando por fáciles creo yo que el líder de veo los que no conocen muy bien técnicamente lo que estamos haciendo es estamos metiendo todas las herramientas que se requieren para este CISO en solamente instancias solas sin nada de un punto de distribución ni nada solamente las puras aplicaciones las estamos metiendo a muchas muchas de documentos y muchas de documentos creo que eso si sale fuera de cloud data aunque es serían infraestructura infraestructura as a service pero yo creo que si alguien que tenga la parte de la administración sería no estaría tan de acuerdo desde la mano con cloud data las herramientas como el kentus el exxot el ida los y los y en lo que estamos metiendo distancias yo he intentado que eso todo se pueda pero supuestamente cuando tiene un negocio no lo podemos hacer ya, mira probablemente hay unas herramientas que pueden aprovechar las capacidades elásticas que te provee Kubernetes sobre todo en el tema de integración continua puedes como lanzar un montón de trabajos y se riegan en tu clúster probablemente hay otras herramientas que no valen la pena tal vez meterlas a un contenedor, yo soy a veces de la idea de tener una máquina o dos de desarrollo donde están esas herramientas instaladas, a lo mejor corren esas herramientas como contenedores tal vez con Docker Compose, algo así muy sencillo porque justamente también operar un clúster de Kubernetes es una carga y si sabes que tu tu Jenkins pues haces 20 contretensas al día no es algo así elástico que necesita crecer no le puedes hacer una chapa más de complejidad si de hecho yo ahorita en el digamos el problema que he imputado está en que por ejemplo ahorita lo están poniendo en HA este potencial y no para mí lo que la parte de la historia yo creo que me estaba ahorita soltando soltando un poquito por ahí vi una herramienta que se llama forward que es para precisamente esa parte de la historia de tracharlos de las sustancias pero se llama así como muy voluntario como muy tiene un paso al que es más cuando estamos en la práctica de hecho ahí coincido con Domingo la esencia de esto no es que tantas herramientas usas puedes inclusive hacerlo con un mini local para hacer pruebas etcétera etcétera no se trata de que mientras más herramientas utilices tu pipeline de código es mejor no es vamos a adoptar las herramientas que hoy hacen sentido empezando por el negocio porque el negocio es el que dicta que vas a hacer y eventualmente a mi paso voy a empezar a agregar a lo mejor capas de complejidad coincido o sea si tienes a lo mejor hay una aplicación que no requiere estar haciendo spin de contenedores cada segundo no va por ahí o sea no es un tema de herramientas sino más bien es un tema de todo lo que te acaban de presentar ahorita probablemente si tu jefe o la persona que está teniendo esas ideas entiende primero la cultura la esencia y el espíritu de lo que estamos queriendo hacer las herramientas pasan a segundo término si hay o no containers o si hay o no Kubernetes no es estrictamente necesario está el problema o no problema la situación es mental la parte esencial sería Kubernetes ahí se ve independientemente de cómo esté montado sí exacto o sea lo que sí es que si hay ya se te pones a leer documentación o libros etcétera etcétera pues hay como que principios ¿no? que es automatizar hasta donde más puedas pero no es estrictamente necesario probar antes de entregar por ejemplo Amazon entrega 23 mil comits al día eso no necesariamente funciona para ti Netflix hace 5 mil al día y no por hacer menos o como él ponía dos al medio día no por eso eres mejor o peor o sea es como la esencia y parte de estas conversaciones es lo que buscan es sensibilizar a la comunidad de que este no es una moda no son herramientas no son roles este a mí también me dicen oye vivo práctico y venir ya desde que te están diciendo esto es porque no están entendiendo ¿sí? de lo que esto se trata pero yo veo más valor justamente de lo que está pasando aquí en estos espacios ¿sí? este que tiene la experiencia que sabe perfectamente bien de lo que está hablando este de lo que puedas encontrar allá por ahí y esa es la esencia de esta comunidad no sé si alguien hace estas preguntas ¿cuántas reuniones deberían tener los equipos? ¿cómo se hacen esas reuniones en el grupo más más en el justo? ¿qué tono de tener eso? claro el tema de reuniones el reunión es cero ¿cero? cero ahora lo que dicen los casos es bueno para eso lo que pasa es que la reunión es hay una métrica interesante que una vez nos dice a alguien la importancia de una reunión es inversamente a proporcionar a la cantidad de gente que participa en ella no claro tienes 10 personas pero es que tú puedes dar en el chat pero no puedes formar parte de esa de la actividad de esa claro y nos van a conversar los que les compete le escribes a alguien oye esto o lo otro y no te contestan les da hasta les funciona la cultura es que te contestan ¿no? no, por eso no hay meetings pero cuando te gustan estás ahí para mí cero las reuniones cero para mí para mí cero he trabajado en empresas en las cuales a veces mi rol ha sido junta tras junta tras junta tras junta nunca más yo te lo dejé en corporate ok y en este caso si el chat es la ley digamos cuando se hace un cambio y eso tiene la obligación de subirlo o sea ya que como como están incluyendo a este tipo tienes que informar de todas tus acciones ya da cuando para que para que pero si es que era en el Git ¿no? si hiciste un cambio y tienes automóvil pues puedes automatizar tus alertas con el Slack o con Tele o con Tele o con Tele tener un canal de no sé en ningún release de cada aplicación o no de la versión sentar está la aplicación con todo eso tenerlo automatizado ¿no? los que necesitan integrar eso van a estar en su canal ¿no? tenerlo de esa forma ¿no? 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 estos son los que hacen los equipos para talleres de la institución de la alemana y él decía yo llevo ocho años de mes de Google Kubernetes por perto y eres un experto y eres un experto y eres un experto y no eres un experto no porque mi experto todavía no tiene un impacto en el usuario general ¿y cuánto tiempo se tomó? cuatro años de amigo con el gestora con el director con el director con el manager con el director con el director cuatro años y otros cuatro años hacerlo de a lo tarde entonces no chat no chat juntas no juntas slack o no slack la belleza de esto es que no hay una idea exacta para hacerla cada quien lo apunta como mejor porque no vas a convencer al gobierno de que no hagan las claro exactamente en qué punto podemos decir ya tengo una buena cultura de errores por ejemplo es algo que me queda muy claro tener un proceso de automatización y otra cosa es tener practicar depósitos en qué punto puedes decir más allá de que yo continúe integration continúe delivery continúe hay un reporte que sale anual que se llama DBOX report y ahí manejan fases y entonces tú vas identificando cada fase esa es una forma de más o menos situarte yo te lo pondría lo recibiría en estos cinco puntos cuando los diversos equipos pueden comunicarse entre ellos de manera eficiente sin tantas juntas no o si no estás físicamente exacto exactamente hay empresas donde luego son 100% remotas igual tienes el hecho que Chavo trabaja en una empresa 100% remotas y explica cómo es desde los boarding a alguien nuevo ya sea en junio divide o en junio y cómo es el proceso de acompañarlo que no es de una semana a un mes son incluso de seis meses para alguien nuevo para que pueda adaptarse a la forma de trabajo y ver resultados como bien todos en un mundo y eso es muy difícil porque por ejemplo yo estoy incorporativo y pues me dicen yo estoy en un área que le hicieron de voz y que concuerdo que es un antipatrón y pues dicen no manches nunca se va a poder ¿no? y además en mi caso específico pues no somos los que damos el bien los que damos los five lines y demás pero nosotros no sé por qué pero dependemos del área de la infraestructura pedirles un servidor pedirles el club y la esterlojea eso es lo que podría ser ahí a lo mejor es que hay talleres para eso justamente que ayudan a romper esas barreras entonces hay que hacer mucha chamba a los sectores sí la cosa es que aquí por ejemplo todos los que estamos muriendo lo sabemos sabemos todo ese problema pero los de arriba no y nosotros no puedes hacer nada porque no vas a mandar el que te de allá a que trajes en otra forma claro como lo ha venido haciendo toda la vida el tema de DevOps es muy importante para Cloud Native porque ese diagrama que está aquí es un artículo que escribió Pivotal y son como los cuatro pilares de Cloud Native contenedores microservicios entrega continua no es continuous integration no es continuos no es continuos y DevOps la práctica de DevOps por eso para mí era muy importante hablar de ese tema los cuatro pilares fundamentales de lo que va este Meetup de lo que van todas esas herramientas que nos gusta usar al final del día pues sí hay que usar las herramientas pero atrás hay una razón bien importante hace un momento que tú comentabas el tema este de cómo le haces para tus jefes que no saben una vez en una empresa justamente donde querían adoptar Kubernetes y todo este rollo su arquitectura y así pues me llamaron y fui y estuve trabajando con ellos un rato hicimos una prueba de concepto en términos de tecnología y de arquitectura les presentamos algo que era implementable ahí está pero mi reporte final mi entrega era ¿sabes qué? el trabajo técnico es solamente el 30% porque justamente cuando yo estuve trabajando con ellos pues tuve entrevistas con los desarrolladores con los operadores con la gente de negocio y de entrada por ejemplo el tema de la planeación de los sprints era horrible los operadores igual cada quien en su rollo entonces lo que yo les recomendé es mira este 60% técnico tu transformación digital como le llames lo que sea es solamente 30% técnico y eso es lo que yo te puedo ayudar el otro 60% es 20% le dije que era este de flujo de trabajo sea metodológico ¿sabes qué? estás haciendo ágil pero está súper mal porque los stakeholders los que definen los entregables ni le dan seguimiento ni revisan lo que entregan nada más piden y esperan que el desarrollador es el que valide y haga todo y cuando algo falla en producción es culpa del desarrollador no hermano tú como dueño del producto tienes que asegurarte que esa cosa está bien y el otro que era el otro 50% le dije el otro 50% de tu esfuerzo es gestión del cambio y le recomendé una consultoría que solamente hace gestión del cambio es decir una empresa que va y conforme hay un cambio técnico hay un cambio metodológico esta otra empresa era para que nos diera seguimiento a los cambios a las personas identificar a qué personas están haciéndolo bien qué personas tienen una oportunidad de mejora y un feedback continuo ese 50% es hasta psicológico eso es lo que se aporta muchas veces es muy difícil más en bancos gobierno no crees que están todos no crees que están así todos como es un trabajo es una cultura a eso estamos ¿qué sigue? acá por qué otra yo creo no escuché desde cuando vio Google la audiencia ahí pero ¿qué tanto desde que lo vieron ¿qué tanto ha permeado el mercado y el Estado y el mismo viento como la pregunta ahora estoy aquí como con el Estado en México o en América ¿qué tanto ha permeado Demos y qué tanto y atrás vamos o sea acá vemos como 30 años pero creo que no representamos el mercado blanco sí porque estamos los interesados exacto pues en México estamos los interesados ¿qué tanto ha permeado lo de SRE más o menos yo creo que tiene un par de años máximo el libro que he leído que me gusta bastante tiene como un año más o menos año y medio no recuerdo la fe que sea ¿qué tanto ha permeado en los Estados Unidos? la verdad es que muy poco hace un par de como un mes y medio estuve en el Google Next y hubo muchas pláticas de SRE hay mucho interés pero en mi opinión debió haber más contenido de SRE además hasta un keynote o algo así como es algo que todavía hace falta muchísimo impacto entonces creo que sí hace por ahí hay un largo camino que recorrer en el Estado todo y el sentido en México no te digo en otros países en los que trabajamos que básicamente es Chile, Perú y Colombia nos está tocando abrir camino nos está tocando como empujar las cosas porque hay hay D-Box claro hay un montón de ingenieros D-Box que saben Terraport que saben Amazon y hasta ahí de hecho de hecho mira tú ve yo en el los números crudos mucha gente llega a las reuniones hay que llegar con datos crudos ¿cuál es el dato crudo? este grupo Clonati que es uno de los primeros en el primer tiene 600 y tantos integrantes ¿cuántas personas hay aquí? 30, 40 personas dejo su mental que hay como que una línea delgada entre los que comentan los mismos que es los ingenieros de D-Box los internos la Zaria todo lo antidebo que ya está ahí terminando por todo claro y la comunidad es esta en mi opinión tengo la experiencia en la Enterprise en la América que hay en las bellezas que está empezando estamos ahorita justamente en la ola donde apenas va empezando y hay que hacer un montón de hay que hacer un montón de laboratorios estas sesiones talleres todo lo que pueda ser foros en la adopción de la cultura no en una herramienta no en un dedo en la adopción de la cultura está empezando estamos en un muy grande en un episodio y de eso trata de quitarnos y ver que podemos hacer en México porque también coincido con los que llevan el avangarde es triste decirlo pero cuando llegas a otro lugar a otro país a otra empresa y ves hay una oportunidad y yo lo hago porque es un mercado enorme o sea es como le llaman un océano azul es la oportunidad y hay mucha chamba pero hay que hacerlo bien porque si no entonces sigues haciéndolo haces devops así como lo mismo pero son con otro nombre no moditas sin sentido y relevancia ¿quién más? ¿alguien tiene preguntas? ¿ya no? ¿hay más chelas? no bien ahí hay un montón de chelas están todas frías la gente está aquí y de hecho les trajimos unos pequeños souvenirs para que recuerden cuál es la infraestructura de CXF más abierta si quieren vayan acercándose y se los voy pasando y después pasan por la pizza o al revés primero por la pizza y luego por el primero por la pizza o primero por la chela y luego por la pizza ¿sí? ¿dónde la podemos presentar?